hola amigos del canal espero que esté muy bien llegó la parte número 2 de temas que no pueden faltar este vídeo lo vamos a hacer en dos octavas tanto para principiantes como para personas que ya tienen algún avance musical y adicional les voy a estar compartiendo las escalas que componen las tonalidades de estas canciones que van a estar su tonalidad o escala mayor y su relativo menor para mejor entendimiento aparte de esto les voy a compartir algunos ejercicios que les puede servir para la digitación en las escalas que va a ser unas escalas por terceras y otras van a ser por medio método que se llama clara visiten el canal de david echeverri2 para que no te lo pierdas o o y y o y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!